de la carrera deportiva. Buenas amigos de los número uno, estamos acá en Nación punto com, bueno, con uno de los número uno del fútbol costarricense, no solo por su destreza en la cancha, sino por lo que lo que ha logrado superar, es Yosimar Arias, eh, buenas Yosimar, ¿no? Hablar acá un poco de los número uno con respecto a lo que ha sido su carrera deportiva, Yosimar, a los diecisiete años, ¿verdad? Me contaba usted que empezó con con Liga Deportiva La Juelense, pero bueno, después de que tomó ese barco de de fútbol, ¿cómo ha sido esa carrera suya? Sí, un muy buenas tardes, la verdad que que ha sido algo muy bonito, me ha enseñado a madurar, la verdad, de 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 muy rápido, pero es algo que uno aprende, que le que le enseña la vida, muchas cosas buenas, muchas cosas malas dentro del fútbol, eh, buenos amigos, malos amigos, y la verdad que 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 no me arrepiento de haber escogido esta carrera porque aparte que me apasiona, me gusta, eh, es un trabajo que lo disfruto al máximo. Yosimar, antes de hablar de fútbol, antes de entrar un poco en materia, este, ¿de dónde es usted, de dónde viene, cómo llegó a Liga Deportiva La Juelense? Bueno, yo, yo soy de Zámara, Guanacaste, una playa muy hermosa, donde hay muchos jugadores, todo Guanacaste, la verdad, después de ahí, este, pasé para vivir un tiempo a Nicoya, una tía me trajo a vivir a San José de Heredia, y por ahí, este, me empecé a meter en equipos de fútbol, primero empecé en la Liga Menores de Zapriza, jugando con, con Zapriza, después me dio, este, como decimos por ahí, mamitis, me regresé a, a Guanacaste otra vez, después tuve un torneo, donde venía un equipo de Guanacaste a participar de, eh, un torneo a San José, y por ahí me anduve viendo directivos de la Liga, y me regalaron, me regalaron lo que era el estudio, y por eso, más que todo, me vine a, a jugar de nuevo a, a, a la Liga. O sea, usted empezó la Liga, ¿qué hizo? Liga de Menores. Eh, estuve en, juvenil especial y alto rendimiento, más que todo en la Liga. Alto rendimiento, y me decía que a los, a los diecisiete años ya, ya comenzó lo que es el fútbol. Sí, gracias a Dios, este, tuve esa dicha. Eh. Bastante joven, ¿ah? Sí, en ese entonces la Liga, eh, bueno, era un equipo donde había jugadores como Wilmer, Arnaez, Solís, que era demasiado difícil. Eh, se me presentó la oportunidad un día con, con, con Javier, que fue el que me, más que todo, me puso a jugar más seguido, y gracias a Dios lo aproveché de buena manera, después por ahí empecé a tener problemas, pero, pero, gracias a Dios, eh, la oportunidad que, que todo jugador anhela en primera división es este, ese día, que llegue ese día, a que el Alberto Pinto, al inicio del partido, para uno hacer lo que le gusta. Yosimar, usted en la Liga, yo me acuerdo que, en aquellos momentos era, cuando ya Wilmer estaba por irse, ¿verdad? El fútbol, y todo el mundo veía en usted, al, al próximo, bueno, ¿por qué decirlo? El diez, o el seis de la Liga, ¿verdad? Este, ¿qué pasó? ¿Por qué usted se fue de la Liga? ¿Qué, qué pasó con ese Yosimar? Eh, yo me imagino que, del cual todo mundo esperaba muchas cosas, ¿verdad? Y, porque ahora, ahora es otro Yosimar, ¿verdad? Pero, en aquel momento, tal vez, hablar un poco de esa experiencia suya. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿La fama, el fútbol? ¿Qué fue? Sí, la verdad que uno, yo, este, sí, sí, cometí varios errores, que la verdad, me arrepiento, eh, de varios errores que cometí, pero, eh, son parte de la, de la vida, que, que, yo le ponía a uno, eh, aprender a vivir, por ahí, este, me hice malas juntas, malos amigos, en el fútbol, mucha fama, por ahí, empecé a ganar mucho más de lo que yo pretendía en ese momento, eh, era una persona que, en ese entonces, cuando yo estaba ahí, estaba, casi que vivía solo, eh, no tenía compromiso con nadie, mis papás vivían en Guanacaste, entonces, por ahí, eh, no había, no había problema de nada, y sí, 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 tuve varios problemillas, eh, lo importante en esto que uno aprende, claro, aprende a, a, a... ¿Cuánto le costó a usted aprender? ¿Cuánto tiempo? O, bueno, tal vez la pregunta más importante, ¿qué lo hizo cambiar? Bueno, hay muchas cosas que me hicieron cambiar, que sobre todo fue el nacimiento de mi hijo. ¿Cuántos años tenés en él? Tres años cumplido el domingo. ¿Ya usted había salido de la liga? Eh, cuando, sí había salido, pero en ese momento cuando, digamos, mi señora estaba embarazada, eh, estaba en la liga. Uh-huh. Cuando salí fue que ya. Ya nació. Nació cuando ya estaba en Punta Arenas. Sí, 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 él me me puso, digamos, los pies en la tierra, me hizo saber de qué, por quién tenía que trabajar, que era él, más que todo. Correcto. Este, luego va a Punta Arenas, ¿verdad? Creo que estuvo medio campeón, bueno, en este momento ahora sería un campeonato corto, y brujas. Sí, llegué al puerto, no tuve un buen paso, lo único bueno que hice ahí fue que, que nació mi hijo, nada más. Matías, ¿verdad? Sí, Matías se llama, eh, pero sí, este, sí, sí, tuve un paso, la verdad que no muy bueno por Punta Arenas, gracias a Dios, este, el señor me puso una segunda oportunidad en brujas, siento que la he aprovechado al máximo, he madurado no solo como persona, sino como futbolista, he aprendido demasiado de jugadores que he tenido a la par, que me enseñaron, me dieron buenos consejos de, como persona, como jugador, entonces, eso me, me, me tiene hoy en día como un jugador, este, principal de brujas. Este, Yosimar, a pesar de que, bueno, de que usted tiene años, porque uno tiene rato de escuchar de Yosimar Arias, usted apenas tiene 23 años, está empezando, podría ser un sub-23, seleccionado sub-23, este, le queda mucho en el fútbol y, y bueno, ahora con una mentalidad nueva, creo. Una vez un, un ex compañero me dio un consejo y me dice, si usted tiene que hacer y y aprovechar, hágalo, y la ventaja suya, que usted está joven, en ese entonces estaba en la liga y, y si hice, y aproveché, la verdad, hice cosas que, que, que uno como joven tiene que hacer, y por ahí, este, gracias a Dios, como usted lo dice, tengo 23 años, el único que le pone un límite es el señor, y la verdad que siento que día a día lo aprovecho al máximo. Ahora, este, bueno, me imagino que sigue, es seguir levantando con el Brujas, ¿verdad? Con el cual ya fue campeón, ¿verdad? No, 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 no fue campeón con, con la liga, que se podría decir que es un poco más fácil, es un equipo grande, es un equipo con muy buenos jugadores, sino que fue campeón con Brujas, ¿verdad? Un equipo chico, me imagino que hasta sabe más. Sí, la verdad que, que, bueno, en la liga quedé campeón de con Kaká, me recuerdo que jugamos contra Zapriza, después uno nacional también que tuve buena participación, era cambio en ese momento, y, pero con Brujas no es lo mismo, es un equipo donde uno llegó como un refuerzo más, y las cosas se fueron dando, no tiene afición, muchas cosas, y uno tiene mucho, muchas cosas en contra en Brujas, y como usted dice, sabe mucho más que dar campeón, digamos, en un equipo pequeño. Me imagino que sabe mucho más también por, por todo lo que le ha tocado vivir a usted, ¿verdad? Porque en algún momento fue señalado, porque en algún momento hasta, diga, hasta me imagino que ya lo, lo tenían desechado del fútbol, y usted ha demostrado, bueno, hace dos temporadas, se convirtió en el cerebro de Brujas, y y un jugador importante tanto que volvió a selección nacional, sabe más así todavía. Yo siempre, yo siempre he dicho que, que, que no es fácil, como usted me dice, hay mucha gente que me ha, me señaló, y la verdad que me sigue señalando en ese momento por, por esos errores que cometí en la liga, pero a mí eso nunca me ha interesado, me ha interesado lo que ha pensado mi mamá, mi papá, ahora, darle un buen ejemplo a mi hijo como un buen padre, como un buen futbolista también, entonces, es lo único que me interesa, me interesa demostrarle a, a mí mismo, de que yo tengo condiciones, de que debuté en la liga a los diecisiete años porque tenía condiciones, y que me contrataron en Brujas por mis condiciones, entonces, eh, por ahí, sí, sí, sí me ha costado mucho la carrera futbolista por mis propios errores, como usted dice, me señalaron mucho, y eso me, me afectó en algún momento, pero la verdad que, que hoy en día he aprendido cosas que, que, como le dije, hay que demostrarse a uno mismo, de que uno sí puede. ¿Qué sigue para Yosimar? Eh, ¿qué quiere más en el fútbol? Porque, porque se ha logrado levantar, ¿verdad? Otra vez. Sí, sí, gracias a Dios ya en fútbol, siento que he logrado muchas cosas, pero necesito consolidarme, eh, sobre todo en la selección, eh, ya todo mundo sabe que Walter ya en la selección, eh, no está, la verdad que en Costa Rica no son muchos los 10 que, que, que hay, entonces, hay que aprovechar esa oportunidad, eh, mantener el mejor nivel durante este torneo, y otro de mis sueños, que hasta el momento no se me ha dado la oportunidad de salir a jugar al extranjero, pero yo sé que en algún momento se me va a dar para, para, para lograr esa meta que tengo. Contento hasta ahora, a pesar de todo. Sí, la verdad que muy contento, pero sí tengo muchas metas, muchos sueños, y tengo que seguir trabajando. Bueno, esta fue una conversación con Yosimar Arias, uno de los número uno del deporte, eh, acá en Costa Rica, en el fútbol costarricense, por su convicción, y por la forma como le ha hecho frente a la vida, acá en Nación.com.